Bueno, bueno chicos, pues, este, voy a ir, ya lo habíamos visto en el anterior capítulo de este Pokémon Lo estoy grabando luego, luego, porque si no se me va a ir, así es que voy a confirmar esto Vamos a afrontarlo en solitario, a ver si le puedo ganar Y ustedes van a ver, este, si ya lo atrapé o no lo atrapé Pues ya estamos en la recta final y como están observando gente, pues ya le estamos aquí ganando Le vamos a dar un, no sé lo mismo, un martillo colosal o lo que sea Ah, no puedo usarlo dos veces, bueno, Carantoña Ya con esto creo que le vencemos a este Vasculegion Que no, no lo tenía, no sé si sea una evolución o qué onda Pero este sí que no lo había visto ni en la Pokédex de aquí ni en ningún otro lado Entonces lo vamos a atrapar, obviamente le vamos a echar un Abuso Ball Porque le va a, mira, pues sí, le está, que le quede bastante perfecto Y ya estaría nuestro Pokémon que nunca he registrado A ver si llenamos la Pokédex de esta región estaría bastante interesante Y si no, pues bueno, ya no hay más Ahí estamos, perfecto Lo atrapamos a este mod, qué bueno que me regresé para verlo Porque si no se hubiera estado medio contrabajado Ahí está, Vasculegion atrapado ¿Qué nos dan? Pues mucho caramelo como ya les había contado Por eso sí le ganaba muchísimo caramelo Porque me lo farmeaba así con muchos Pokémon, eh Me los farmeaba, me los farmeaba Porque ya tenía muchos Pokémon muy, pero que muy poderosos Vale, 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 vale A ver, ahora ¿Qué nos dice? Hola, hola Vale, sí se fue esa cosa Pokémon registrado Puede causar alucinaciones horripilantes Cuanto mayor es la pena de las almas de sus camaradas Más blanco se le vuelve el cuerpo Uf Vale, lo registramos Sí, ahí está Registrado, amigos Porque creo que yo no lo usé en Arceus Yo no lo usé este en Arceus Nunca lo atrapé, creo O nunca lo conocí Uy, escaldar es buena, eh Es buena el de escaldar Vale, pues vámonos, amigos Vamos por la otra ruta Vamos a seguir, este El mapa Vamos a seguir nuestra ruta Para ver qué podemos hacer Por hasta allá ¿Podría volar? No, ¿verdad? No, yo no puedo volar, de hecho Nada más, tengo que ir ahí todo derecho A ver si encontramos Alguna otra cosita Perfecto Mira, más Pokémon por acá Más Pokéballs Una Maya Ball Bueno, algo es algo Algún Shiny por aquí que aparezca Shiny, Shiny A ver aquí Vamos a agarrar este Pokémon Reserva ¿Puede Reserva, digo? ¿Qué es eso? Ah, es una ramita Pensé que era algo medio raro por ahí Pero no Me parece Ah, ya lo habíamos atrapado Este Sí está amplio aquí, eh Pensé que estaba más Desolado Pero sí ahí Sí, yo eres Pokémon Me gusta Me gusta Ultra Ball Muy bien No sé quién será este Pokémon Que a lo mejor hay Pokémon Que no salen en el Overlight Como este Tipo agua Tipo agua, gente Tipo planta O tipo Eléctrico Creo que podríamos ir con Con este Con Vicente Y es volador Tipo agua Eléctrico Tipo planta Pero este Pero este no tengo entrenado ¿Verdad? No, tiene 58 ¿Estos sí están entrenados? No, no están entrenados Necesito la... ¿Eso? ¿Por qué se metieron aquí? ¿What? ¿A poco ya llegamos a esta página? No, ¿Dónde se están metiendo Estos Pokémon? ¿Por qué se están guardando aquí? Bueno, voy a tener que sacar Algunos cuantos Pokémon de aquí Mira, aquí están Y también aquí Ya se están guardando De este lado Pero bueno ¿Y se van a meter acá? Lol Sí, mira Aquí está nuestro Botix Pero tampoco está entrenado ¿Verdad? No, nivel 30 No está entrenado Amigos Voy a Intentarlo con Vicente A ver si A ver si puedo Es que no tengo el terotipo Uy Eléctrico lucha Este también está muy bien entrenado Eléctrico lucha Pero este no sé si Si pueda con él Voy con Ferropalmas Casi siempre mataba a todos Con Ferropalmas Vamos a ver si lo puedo atrapar Amigos Pues no gente No lo pude capturar a esta cosa Ya después lo vamos a ir capturando Poco a poquito De momento pues Vamos a seguir con nuestra Travesía A ver si por acá Encontramos algo interesante Espero que más Pokémon Porque si solamente Están apareciendo estos Bueno Aparte es de día No sé si de noche Van a aparecer Aún más Uy Del Slugma A lo mejor se evolucionó Del Slugma Estaría bien la verdad Pero creo que no va a ser Uop Vale, vale Sube, 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 sube Perfecto Agarramos el Ether Y por aquí Se me medio trabo Vale nada Y por aquí nada No sé si voy bien Imagino que si voy bien Entonces A ver aquí otra Pokéball Onda vacío Ok A ver ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Ah Es hasta acá Pensé que estaba más Retirado Bueno, estaba por aquí Pero no ¿Qué es eso? Ah, es un arbusto Vale, pues vámonos ya Vale ¿Quién sabe aquí cómo? Uh Ah, es la subida ¿Y ese laguito? Déjalo, voy a ver amigos Tengo curiosidad De ver qué encontramos aquí Hay un... ¿Uy, esta cosa? Ah, sí lo tengo Pensé que no lo tenía ¿Y este? Quiere pelea, ¿verdad? Igual podríamos pelear ¿Por qué no? Vale, vale Estoy viendo ahí A los Pokémon A ver si Nos gusta alguno Pero creo que no, ¿verdad? A ver Dale, vamos a pelear Soy quien usa Uno de los ogros hominizosos Sufrí del hielo ¿Quién sabe qué tanto? Ah, sí, sí Pero no es de las chicas, ¿verdad? De los que habíamos visto anteriormente Creo que no ¡Carbling! Creo que nos viene de maravilla, ¿no? Porque creo que es acero O hielo Creo que algo así A ver, evite a Ignio En cuanto le bajamos ¡Ay, caramba! Pues no, ¿eh? No es muy eficaz ¿Será tipo roca? ¡Yii! Creo que es tipo roca Fuerza lunar Ok, es este... Creo que es roca Ay, ¿cómo se llama? ¡Hada! A bocajarro Me puedo transformar Pero no quiero A ver, a bocajarro ¡Uf! No le bajo, ¿eh? No le bajo nada No le bajo nada Fuerza lunar Me voy a matar Ok, no hay problema No hay problema No sé si sacara Nuestro Zenitsu Creo que sí Lo podemos destruir Con ese, ¿no? Que por cierto Ese todavía no lo No lo tengo La Pokedex Ahora que lo estoy pensando Martillo culosal ¡Sí! ¡Oba! Si hiciera Bueno, también Nuestra Zenitsu Es muy Pero que muy Poderosa ¿A quién saca? ¡A Golem! Un Golem Tipo roca Lucha tierra A cero Ah, pues seguimos Con Con Zenitsu Tal vez Poco Oxin Zorf Vamos a seguir Con Zenitsu A ver Aquí tengo una duda Uy, también tengo Que atrapar Un Golem ¿Puedo tirar Un Martillo Colosal? No, no puedo Porque no he seguido Pero bueno Un Metaláser Lo destruyo De una ¡Perfecto! Y me hago Un poquito De daño Bueno, la mitad De daño Es bastante Bastante Vale, genial ¿Ahora qué? ¡Mamos Wine! Vale, tipo hielo Creo Este era Fuf Aquí nos hubiera Servido muchísimo Tipo roca ¿Eh? Uy, uy, uy Escavar No, ¿verdad? Tipo roca Tierra Lucha Boca Bocajarro Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser que sí Cacoco Es que ya Nuestro Es un bucón Anda Medio Medio mal Campeón De paldea Vean esta Hermosura Vean esta hermosura Amigos Vean este Taurus Me costó Muchísimo Atraparlo ¿Eh? Y aparte Tengo Intimidación Bueno, 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 bueno Una bocajarro 77 Perfecto Bien Bien, mi coquito Vamos Guay Se van Tiene buenos Pokémon ¿Eh? Tiene buenos Pokémon Froslass Froslass Creo que es el de atrás Este ¿Eh? No recuerdo Que Que sea Pero vamos a seguir Porque si es tipo Ah, no Es este Tipo hielo Pues seguimos, ¿no? Con una bocajarro Ah, pero dice sin efecto ¿Por qué? ¿Será tipo hada también? No sé si sea tipo agua La verdad Furia Taurina ¿Cuánto le bajo con furia? Furia Taurina Onda Trueno Uy, me va a paralizar ¿Verdad? Demonios A ver si puedo atacar ¡Vamos, Coco! ¡Sí! Se enojó, Coco Buenísima Buena, 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 buena Buena, buena, buena Le voy a dar otra furia Sí, sí, sí A ver ahí cuánto me baja Perfecto Lo resiste muy bien, Coco Y se ha enojado, ¿eh? Froslass Se ha muerto Muy bien Sube de nivel Y ahorita voy a curar Nuestro Shun Wukong La deshonra del clan Sí, sí Lo que tú quieras A ver Ya te tengo a ti Ya te tengo a ti Ya tenemos a todos Vamos a curarlos Uy, ahí viene el golem Ahí viene el golem Este, poción máxima No 120, sí, este ¿Sí le sube todo? No Vamos a darle nuestra proporción Perfecto Este Fue Wukong No, espérate Vamos a curarlo Yo creo que le voy a dar un revivir máximo Tengo 19 Sí, para no tardarnos demasiado Y a nuestro Coco Vamos a Darle un antiparalizador ¡Mira, tengo 34! No manches Tengo demasiadas cosas Casi nunca las usaba Y aquí Pues vamos a curarlo Super poción Ahí está Perfecto, gente Pues ahí está Vámonos Continuamos con la aventura Vamos a agarrar por aquí cositas Aquí una Pokeball Calamero raro, mira ¡Uh, cueva! Ah, pensé que aquí salían Nuevos Pokémon ¡El cuenco! ¡El cuenco, gente! ¿Lo evoluciono de una? Creo que no estaría nada mal, ¿eh? Evolucionarlo de una Creo que ahora sí sale un Pokémon por ahí interesante Pero creo que no Mimikyu Oye, ¿cómo es el Mimikyu Shiny? Es como azul, ¿no? Creo Si mal no recuerdo Caramelo M Yo creo que es el momento, amigos De evolucionar a nuestro Pozolito Ya me pasé Vamos a evolucionarlo aquí A ver ¿Cómo se hace, amigos? Aquí, dar objeto Dar objeto Eh, ¿dónde sale aquí? ¿El cuenco? Sí, 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 sí ¿Cuenco? Curioso, Cuoco, que es evolucionar a una determinada especie de Pokémon Pese a estar agritado Hace que El El té El té sepa Esquísimo Vale Ahí está Se lo he dado ¡Y no funcionó! Dios Hoy tiene una gran familia ese O a lo mejor necesita Subir de nivel Tal vez Tal vez sí necesita que Que suba de nivel Voy a bajar porque quiero ver que Pokémon salen por aquí ¿What? Están estas grullas Estas grullas eran muy Muy poderosas allá, eh En el antiguo juego Vale Polticruel Un burro Tengo el burro A ver A ti sí te tengo Aquí A ti también te tengo ¿Al burro lo tengo? Sí Modray ¿Esta cosa? ¡No! Vea para acá Creo que no No siento que había muchos Pokémon Bueno Mucha variante de Pokémon, ¿no? No sé Lo siento medio Rarito Bueno, a ver los Vol Bujabi Lo bueno que ya tenía Tener demasiados caramelos Y todo eso Vamos a evolucionar A muchos Pokémon Yo creo que un día Me voy a poner a evolucionar Bastantes Pokémon Con que algunos Creo que sí necesitan cosas Como la taza de té Objetos Y algo por el estilo Demuestra un Un voraz apetito Y aumenta de tamaño A ojos vistas Su continuo crecimiento Lo obliga a cambiar Varias veces De calavera ¿Es una calavera eso? ¿What? Uy, ese no lo tengo Creo ¿Cómo se llama ese? Se me pareció interesante Este Pokémon No sepas No sepas La verdad No sepas Si tú no sabes Menos yo Vamos, vamos Atrápate Ahí está Perfectísimo No sepas Está atrapado Perfecto A ver aquí En caso de apuro Potencia su magnetismo Y atrae hacia Si objetos de hierro Para protegerse Uh Es tipo roca ¿Tiene evolución este? Creo que sí Tiene evolución Creo que sí Tiene evolución Este Pokémon Oye, muchísimos objetos ¿No? Hay Hay demasiados objetos Por aquí Vale Antiquemar Jeans ¿No? Creo que se llamaba este Sí Pero ya lo tenemos No, sí Hay demasiados aquí Uy Ah, ya lo tengo Claro, claro Lo atrapamos Cuando estaba cristalizado Ya me acordé Un polvo La garza Morpecum El musranz Más doce pas ¿Podré subir aquí? Debería Debería, ¿no? A ver si encontramos algo ¿Nada? Qué raro Yo hubiera puesto ahí algo El común Este también ya lo tenemos Creo ¿No? ¿What? Ah, sí, es cierto Habíamos visto su evolución Porque nos tocó pelear Contra él Pero sí No lo atrapamos Gangmon Se llama Vamos, vamos Atrápate, atrápate Uh Primero que no sé Aparte este creo que es tipo Lucha dragón, eh Es lucha dragón este Nos podría servir Pero bueno Wukong ya es Ya tenemos a lucha Entonces Pues como que no Le voy a aventar ¿Cuánto a mis Pokémon? Las ultra Ahí está Y esto es tipo roca No se atrapa 63 Se enfado Ya se enfadó el chiquillo Ay, ay, ay Qué golpe me dio, ¿no? ¿Qué le puedo hacer, amigos? Tal vez un Ultra puño Prioridad alta A ver si no se muere No, no creo, ¿eh? Sí, no, no creo Le bajé más de la mitad de vida Entonces no Ay, ay, ay Si no me matan Ahí está A ver si lo puedo atrapar allá Ultra ball Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Atrápate Vamos Ahí está Perfecto Nada más tiene dos evoluciones, ¿verdad? Esta y la que sigue El camón O algo por el estilo Vale Se comunica con sus Congéneres Mediante los sonidos Que producen Al chocar sus escamas Cuando forman grupos Muy ruidosos Uh Interesante Ahí está Ah, tiene tres Tres evoluciones Creo que alguna vez Sí lo metí A Pixelmon, ¿eh? Ese Pokémon Fue por un ratito Ya me acordé Fue por un ratito Pero sí lo metí Un poquito Aquí del noroteo Un gra... ¡Ah, el sudaguado! Ven, sudaguado Te quiero atrapar Hay otro Pokémon Que no lo tengo ¡Ah, ya tengo el sudaguado! Indedén Más sudaguado Ay, creo que quizás no sé Si lo tengo este Creo que sí, ¿no? A ver Sí También lo tengo ¡Uy! ¿Esto? ¡Oh! Ah, ya lo tengo también Hay una nueva área De... Círculo de gratitud Ok ¡Primiapi! Ah, ya lo tengo también Luxray Está complicado, ¿eh? Ya atrapar Pokémon Porque ya muchos... Obviamente ya los vamos a tener Vale, ahora sí vámonos, amigos Me des... Me desvío un poquito, ¿verdad? ¿Este Shiny o qué? No, vale, no Pensé que sí era medio Shiny Ya después venimos aquí a explorar Mejor ¡Uy! Me llama Quiero ver qué es allá Vamos a ver, vamos a ver ¿Y esta es de las chicas? ¡Ah, sí! Ahorita peleamos contra ella ¡Mucho hueso! Ah, es uno de estos Y ese debe ser tipo... Roca también Roca filada A ver si puedo agarrar esta ¡Jejeje! Ahí está, un teralito Yo creo que no voy a agarrar objetos, ¿eh? Como que ya no me funcionan mucho Ya son muchos repetidos Los que estoy observando aquí Vale, vamos a curarnos Al Wukong ¿Y por poción? Sí, ¿no? 120 170 y tanto Sí, porque... Ahí está Nos echamos pociones Otra Ahí está Para que sea full Ok Vamos a meter primeramente a... Oxin ¿Por qué no? Ya tiene rato que no... Que no viene Vamos a guardar aquí la partida Por cualquier cosita Ahí está ¡Hola, Leogrosa! ¿Será la misma que habíamos matado en la cueva? ¿O son otras? Kametsu No lo sé Dice que es una de las chicas Pero yo la veo igual a la que habíamos combatido hace rato Bueno Hace unos capítulos de atrás ¡Naitos! Ok Ese tipo de fuego ¿Qué es? Según yo sí, ¿no? Excavar ¿Cómo fatuo? Creo que me quema de una Vale Nosotros excavamos Yo que recuerdo El Oxin si era muy lento, ¿eh? Vamos a excavar Ahí está Pensé que no se iba a meter No sé Vale Lanza llamas Oye, nos vino genial, ¿eh? Meter primero a Oxin ¡Toma! ¡Ay, no lo maté! Pensé que lo iba a matar Ok, me curé Por el lodo negro Ok, vale, vale El objeto que tengo Otra vez excavar O Megacuerno No sé si Megacuerno Le hagamos algo, ¿eh? A ver, lanza mugre Lanza llamas Vale, resistimos Perfecto Lanza mugre A ver si le pegamos también al de atrás Al burro ese Que anda de metiche Nada más ¿Cuántos Pokémon tenía? Ya no vi Creo que tenía cuatro ¡Shiftree! ¿Qué es ese de Shiftree? No lo sé Pero voy a seguir con este ¡Ay! ¡Es ese monstruo! Ok, vale ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer Vamos a lanzar Púas tóxicas Lanzas ¡Uy! Danza espada Dios, 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 Dios Este que se ve que es tipo planta Pero lo dudo mucho, ¿eh? Hubiera lanzado estas púas Desde un inicio Pero pues es que no sabía ¿Vale? ¿Nos curamos cuánto? Nos curamos muy, muy leve El siguiente ataque Si es muy fuerte Creo que nos puede hacer muchísimo daño Escavar Mega cuerno ¡Uy! Puede ser que el mega cuerno nos venga bien, ¿eh? A ver ¡Explosión! ¡No te pases! ¿Cuánto nos baja? ¡200 creo, ¿no? ¡No! ¡300! ¡Se inmoló! ¡Se inmoló! Lo dio todo por su equipo, amigo Vale, vamos a sacar A ver, está sacando variantes, ¿no? Fuego Ese Voy con Seritsu No, no, no Con Sebastián Con el Sebas Con el buen ¡Chan de Roo! ¡Uf! Nos vino pero mal, ¿eh? Nos vino pero mal, amigos Vale, vale Lo bueno que se Que se envenenó Yo creo que un Triturar Estaría bien ¿Cuánto le bajo con Triturar? ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenísimo! Buena, 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 buena Lilligant Ah, seguimos, seguimos, seguimos Ahí estamos Este también necesitamos Destruir Rayo Yel Obviamente Porque es tipo planta ¿Se envenenó? No se envenenó ¿No, verdad? Oye, ¿no? ¿No le afectó el veneno? ¡Turú! Perfecto A ver, ¿a quién me vas a echar más? ¿O ya son todos? Ah, ya son todos Vale, perfecto A ver si nuestro pozole evoluciona, ¿eh? No, creo que no evoluciona nuestro pozole No puede ser No puede ser, no evolucionó ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¿Podríamos ir? Por el entrenador de acá, ¿eh? ¡Eh, eh! Ah, vale, vale, vale Pensé que era algo diferente, pero no Vamos a ir por este entrenador ¿Quiere decir tipo lucha o tipo roca también? Así es que podríamos ir por... ¿Zunguukon? A ver qué tal nos va ¡Oh, no! ¡Me he puesto el kimono equivocado! ¡Soy Judaka! Pero este es de karate ¿Ok? Vale, entonces No sé si son tipo luchadores estos ¡Timbur! En efecto, en efecto A ver ¿Vas a dar un excavar? Bueno, tiene dos, ¿eh? ¿Somos más rápidos? Perfecto Somos más rápidos Debe de tener, yo creo, que la evolución Roca afilada Pero no nos hace nada Hay que tener mucho cuidado, amigos Con los de tipo roca Nos puede hacer mucho, mucho daño Vale No lo maté No puede ser ¿Viste, Ineo? Perfecto Vale, bien, bien ¡Timbur se va a casita! ¡A lobby, papá! A ver el siguiente ¡Échamelo, échamelo! ¡Gardun! Que es su evolución Que voy a cenizu, ¿no? Sí, para acabar rápido con este motro ¡Campeón de paldea! Increíbles títulos, ¿eh? Lo malo que casi no se ve Está muy grandota para la cámara Me gustaría que se alejara un poquito más A ver, vamos a darle un ¿Que la Antroña? ¿Somos más rápidos o no? ¡No! ¿O qué hizo este? Su concentración ¡Concéntrate, estándale! ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¡Vale, vale, genial! ¡Ipon! ¿Cómo que Ipon? ¡Var, fangir! ¡Ahí está el sudaguado! Me encanta este Pokémon, amigos No saben cuánto me encanta este Pokémon Es súper divertido A ver si ya lo atrapamos Y por acá vamos a avanzar ¡Cortando! ¡Sanslash! A ver, a ver, a ver Seguro por aquí algo interesante ¡Ay! ¡Caramelo M! Ya me están diciendo que Que evolucione ¡Es aquí! Yo creo que llego y ya se hace la animación, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí Vamos un Shiny por aquí Algún Shiny No, en verdad no voy a tener tanta suerte Morpeco Ese es un Shiny Es bien complicado Muy complicado de conseguir Ya que casi nunca No cambia de color, más bien Es un blanco más tenue Algo así, ¿eh? ¿Se metió este de la tierra? Ah, no Estaba estirando, más o menos Yudu, creo que los Yudu son verdes Así que, bueno Pues, hemos llegado, gente Quiero llevarme esto Super poción Hemos llegado aquí Y veremos Qué es lo que nos depara Pero por el momento Vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy La verdad que espero Espero que les haya encantado Dejen un poderosísimo like Un gran comentario Los agradece Suscríbete Y nos veremos En la próxima Bye, nene Y nos vemos